Las ramas de la física, la mecánica y las artes plásticas se unieron a través de este grupo de profesionales para crear este respirador. Consiste en un prototipo más económico, de fácil transportación y de rápida fabricación que será donado a la Caja Costarricense de Seguro Social. Durante el proceso de organización, diseño de planos, modelización y construcción, tardamos alrededor de tres días y medio. La universidad siempre ha aportado en todo momento, no solo en situaciones de crisis, pero esta vez se notó la eficiencia de un trabajo multidisciplinario, porque fueron profesionales de varios campos, para lograr un aporte y poner nuestro granito de arena como Universidad de Costa Rica ante esta crisis, ¿verdad? Yo creo que ha sido muy interesante y, de cierto modo, una locura, pero esas locuras que generan mucha creatividad y sinergias entre los diferentes conocimientos, para que todos puedan aportar su grano de arena en esta situación de emergencia y donde yo creo que la única manera de poder buscar soluciones es siendo creativos y siendo solidarios cada quien con lo que pueda aportar. El equipo fue constituido por investigadores, personal técnico y estudiantes de la Universidad de Costa Rica y fue construido con recursos económicos propios para contribuir al país y a los infectados por el coronavirus. Como profesor aprendí a usar el presente 3D y una capacitación a principio de año fue que empezamos a usar la cortadora láser. El aporte mío y de un compañero que se llama Carlos Kitt, que también trabaja en la Escuela de Artes, es colaborar con la parte de diseño un poco de imagen, el logo, y también con ciertas variantes en el diseño y la parte visual del prototipo que va a ir teniendo mejoras para hacerlo todavía más accesible dentro de la comunidad interesada. De acuerdo con el doctor García, actualmente un respirador le cuesta a la caja 40 mil dólares, es decir, cerca de 23 millones de colones. El costo aproximado del respirador creado por estos investigadores ronda los 80 mil colones. Vale hacer la aclaración que este dispositivo es para atender de primera mano a aquellos pacientes que necesitan soporte respiratorio. Se podría usar en los EVAIS y en las ambulancias. Sigue la constante mejora, estamos abriendo a que otros grupos se nos unan para mejorarlo más. Estamos tratando de incorporar más dispositivos, tratando de asimilarlo un poco más a estos respiradores comerciales. Sin embargo, el objetivo del dispositivo no es sustituir un respirador comercial, sino es darle la atención de primera mano al paciente, mientras se transporta a un hospital donde cuenten con un respirador artificial. La aspiración de los creadores del prototipo es que en la fabricación colaboren pequeños y grandes talleres que repliquen el modelo, aceleren la producción y se generen al mismo tiempo fuentes de empleo. El proyecto fue respaldado por el CICANUM, el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares de la UCR. El proyecto fue respaldado por el CICANUM,